La evacuación de miles de familias de la costa caribe norte de Nicaragua a albergues en los que se recuerdan del huracán Eta ha provocado hacinamiento entre ellos, lo que podría convertirse en un foco de contagio del COVID-19. Por ello, médicos independientes brindan recomendaciones a las autoridades sanitarias para hacerle frente a esta situación. Concentración de personas en los albergues, en primer lugar. En segundo lugar, tiene que tomar todas las medidas de prevención para la transmisión del virus. Es decir, el uso de la mascarilla, el lavado de manos y, sobre todo, identificar a todas aquellas personas que estén tosiendo, que anden con moqueras y ponerlo en un lugar aislado de las personas que no tienen. Estos nicaragüenses también se pueden enfrentar en los albergues a enfermedades hídricas y respiratorias. Hay que ver las enfermedades de transmisión hídrica. Es decir, en estos momentos en la zona del Caribe, uno de los problemas es la potabilidad del agua. El agua que se consume debe estar sumamente procesada, cuidadosamente procesada, por lo menos hervida. Pero si hay algún purificador portátil para que la gente no comience con cuadros diarrédicos, que sería, pues, una gran catástrofe, ¿verdad? Ver una epidemia de un brote de coronavirus con un brote, ¿verdad?, de una enfermedad diarrédica aguda. Los riesgos pueden aumentarse, pero las medidas de prevención y la protección de los derechos humanos no pueden dejarse abandonadas. El derecho a la alimentación, el derecho a un agua que sea segura, el derecho a la seguridad personal, también a que contemos con el mínimo de insumos para protegernos a nosotros mismos. Las personas necesitamos un mínimo de privacidad para relacionarnos y en estos tiempos de coronavirus se necesita estar en espacios donde se pueda guardar un distanciamiento social y se pueda proteger el área fundamentalmente de nuestra cara y de nuestras manos. Los médicos confirman que actualmente el Ministerio de Salud cuenta con el equipo humano y de medicamentos para atender esta situación, por lo que lo justo sería la colocación de uno o dos médicos por albergues. No olvidar que las personas que están en refugios, que han sido desplazadas, generalmente tienen mucha afectación emocional, afectaciones económicas y de toda naturaleza, quedan a veces incomunicados con sus otros familiares y en estas situaciones hay que comprender ese estado mental, hay que protegerlo y hay que realizar acciones que realmente vayan a repercutir en su buen desempeño del momento y futuro de estas personas. Para ello debemos recordar que no solo nos protegemos en esta pandemia de la COVID, pero que nunca dejamos, nunca abandonamos estas medidas preventivas, pero que también tenemos muchos otros elementos que son realmente amenazantes a la vida y a la salud de las personas. A este llamado de los médicos se unen los mismos damnificados en centros de albergue en Bilgui, Puerto Cabeza, quienes denunciaron a través de un video las necesidades a las que se enfrentan para vivir este mal momento. Primero necesitamos por lo menos una enfermera auxiliar para que pueda ayudar a estos hermanos con discapacidad o las embarazadas o las que estén paridas que están aquí, por estén operadas. Uno. Dos. Los miembros, todos los que están aquí, están solicitando colchones, agua, alimento o medicamentos inmediatos para cualquier emergencia que pase, porque aquí estamos personas que no sabemos cuántas personas que padecen depresión. Según el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, 30.000 personas afectadas por el huracán ETA han sido llevadas a varios refugios ubicados en Bilgui. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.